Vamos a saludar a Nacho y a Fede de La Calecita de la Historia, arroba La Calecita de la Historia, una cuenta para recomendar y seguir. ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo les va? Aquí estamos. Aquí estamos, muy bien. Muy bien, muy bien. Buen día. Buen día. Nacho, contanos cómo comenzó esta idea de generar contenido para las redes contando el detrás de cada historia, en cada lugar emblemático de la ciudad de Córdoba. Bueno, comenzó, nosotros siempre nos reímos con Fede porque comenzó una historia en un lugar muy particular como es nada más y nada menos que el cementerio San Jerónimo. Ahí Fede hace las visitas guiadas al cementerio los sábados y bueno, a través de un contacto por mi esposa y el colegio de arquitectos me dijo, mirá, vos que te gusta tanto la historia, ¿por qué no te vas a hacer este recorrido? Bueno, fuimos con mi hijo y cuando hicimos todo el paso, estas dos horas que habitualmente Fede recorre el cementerio. Cuando terminó, dije, bueno, está buenísimo para que pudiéramos hacer algo juntos y ahí dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer juntos? Y surgió justamente esta posibilidad de armar el Instagram. Hoy estaba repasando que empezamos en mayo del 2021 con el Instagram que es arroba la calecita de la historia y bueno, y hoy llevamos más de 230, 240 capítulos de historias que tienen que ver con nuestra ciudad de Córdoba. Federico, esto va mucho más allá de las historias del cementerio, tiene que ver con otras historias también que encierra nuestra ciudad. Sí, efectivamente, nos conocimos en San Jerónimo y es el lugar en donde comienza a desarrollarse lo que hoy es la calecita de la historia, pero en estos 230 y largos capítulos que tenemos hemos recorrido barrios, personalidades, mujeres destacadas, escuelas, arquitectura, plazas, todo tipo de instituciones, la ciudad, cada barrio, los tradicionales, los fundacionales, el centro, siempre tiene, con Nacho decimos, algo para contar, algo para mostrar y algo que la gente descubre y se emociona porque son habitantes de esta ciudad. Nacho, y en relación a estos 230 capítulos, ¿cuál fue el que mayor repercusión generó, el que mayor interacción, más comentarios despertó? Mirá, hace poquito hemos tomado, nosotros todos los fines de semana publicamos dos capítulos largos, nos juntamos con Fede a grabar en una sala de grabación y contamos la historia fundamentalmente en audio y después tenemos una querida amiga, Flor, que es la que nos edita los videos. Pero hemos empezado a hacer algo distinto que es ir por la ciudad de Córdoba y en donde vemos un lugar histórico, algo representativo, nos paramos y hacemos un video y lo contamos. Particularmente Fede hace un tiempo hizo la Casa La Parisina, que está ahí en barrio Alberti, muy cerquita del Hospital de Clínicas, esta obra de Ubaldo Emiliani, y ese video hoy tiene algo así como 112.000, 113.000 reproducciones y fue una de las formas en la que pudimos, digamos, empezar a crecer mucho más con los seguidores hasta hoy, que tenemos arriba de 16.000, que son absolutamente genuinos, son gente que se interesa en conocer hechos de nuestra historia de Córdoba y que a partir de que nosotros le damos una puntita, unos datos, por ahí se acercan, ven, conocen más. Pero particularmente de estos videos, esa de la Casa La Parisina es la que más reproducciones ha tenido y que ha sido un número verdaderamente extraordinario. ¿Hay algún otro lugar, además de arroba la calecita de la historia en Instagram, donde los televidentes y la televidente que están ahora viendo la crónica matinal puedan comunicarse? Porque se me ocurre, Federico, que lo que puedan aportar los ciudadanos de Córdoba también les es útil a ustedes para ir a cronicar ese lugar. Claro que sí, por supuesto. A medida que fue creciendo el proyecto, la gente siempre nos aporta datos, nos regala libros, nos cuenta historias, nos da apellidos, nombres de calles, nos vamos nutriendo de muy diversas fuentes y de hecho en esto que nos preguntabas si hay algún otro lugar, hace muy poquito, en marzo de este año, el formato de podcast en Instagram se nos presentó un enorme desafío que fue pasarlo al libro y ya estamos en la quinta tirada de Córdoba, una ciudad para leer, que es el libro de la calecita de la historia, con 70 historias sobre la ciudad de Córdoba. Qué bueno, muy bueno realmente. ¿Cómo se lo puede conseguir al libro, Nacho? A través de nuestro Instagram, ahí nos escriben mensaje privado, digamos, la gente se contacta por ahí, nosotros nos encargamos, digamos, de la distribución. Les cuento dos datitos más que tienen que ver. Venimos este fin de semana de hacer un viaje por las estancias jesuíticas, fuimos el sábado con más de 70 personas que nos acompañaron en ese recorrido, hacemos meriendas con historias también, un sábado al mes nos juntamos en algún bar destacado de la ciudad y mientras con Fede contamos historias de Córdoba, la gente aprovecha para merendar, para disfrutar de un lindo rato y tenemos dos eventos muy especiales que se vienen en los próximos días. Uno de ellos, el viernes, este viernes 29 a las 6 y media de la tarde, presentamos en la plaza del pueblo de La Toma, ahí al frente del cementerio San Jerónimo, un documental que justamente nos encargó la municipalidad de Córdoba contando la historia del cementerio San Jerónimo teniendo en cuenta que el 15 de septiembre cumplió 180 años. Así que el viernes este los vamos a esperar ahí, se va a armar un espacio especial con una pantalla gigante y demás para que puedan observar este documental que hemos hecho durante mucho tiempo de trabajo. ¿A qué hora, Nacho? 6 y media de la tarde, este viernes 6 y media de la tarde y por ahí Fede podés contarles de la otra invitación para la semana siguiente. Sí, no sé si querían preguntar algo los chicos. ¿Cómo dijiste, Fede? Sí, querían preguntar. Recién cuando Nacho estaba explicando, me pareció que iban a preguntar algo, si no yo cuento lo que iba a ser. No, contá cuál es la otra invitación. Y la otra es el viernes siguiente, que es el 6 de octubre, a las 6 y media de la tarde, en la sala Arturo Capdevila del Cabildo. Luego vamos a hacer la presentación oficial del libro que contaba hace un ratito, que es el libro de la Calecita, Córdoba, una ciudad para leer, viernes 6 de octubre a las 18.30 horas en el Cabildo de la ciudad. Muy bueno, Nacho, Fede, felicitaciones por el enorme laburo. Me empezó a aparecer por Instagram, empecé a seguir. La verdad que cuentan historias espectaculares que nosotros los cordobeses muchas veces desconocemos de nuestra propia ciudad. Sí, muchachos, felicitaciones. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta posibilidad de contar un poquito de lo que hacemos. Gracias a nuestros dos trabajos, porque estamos en estos momentos laburando y, bueno, nos han permitido acá en Radio Suceso, el Fede, ahí en el cole, el Montserrat, salir un ratito para poder charlar con ustedes. Así que muchas gracias. Bien ahí. Abrazo grande. Que tengan un lindo día.